Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor Mi nombre es Gabriela Sandoval y este es el tercero de cuatro videos que estoy grabando sobre convección forzada interna En este video vamos a hablar sobre la región de entrada cuando estamos en tuberías Ya sabemos que debido a la condición de no deslizamiento Para compensar la reducción de velocidad en las paredes del tubo La velocidad del fluido en el centro del tubo tiende a incrementarse a fin de mantener constante el flujo de masa por el tubo Lo vimos en el primer video o lo mencionamos al menos Como resultado se desarrolla un gradiente de velocidad a lo largo del tubo Primero se ingresa con una velocidad promedio relativamente constante Hasta que, quiero decirlo lo más técnico posible Pero el fluido empieza a hacer más visible esta condición de no deslizamiento Y entonces el fluido tiende a desarrollar este perfil No lo hace instantáneamente, lo hace de a poco Y entonces este punto entre que esta capa límite de velocidad Que es la región en la cual se sienten las fuerzas cortantes viscosas causadas por la viscosidad del fluido Se desarrolla Inicialmente Mientras se va estableciendo este perfil Y aquí tenemos estos perfiles de velocidad en desarrollo Esta es la capa límite y observamos que cuando ya está totalmente desarrollado el perfil de velocidad Tenemos que la capa límite se expande por toda la tubería Ya Entonces recordemos que esta región de entrada hidrodinámica Es la región donde este fluido que viene con una cierta velocidad promedio Se comienza a ajustar en términos de velocidad Desde un perfil más fin plano Hasta un perfil parabólico que es el que se obtiene en una tubería circular Ya Hasta este punto Que es donde no se ha desarrollado este perfil Se le llama región de entrada hidrodinámica Y de aquí en adelante es una región completamente desarrollada Como ya mencionamos El espesor de la capa límite se incrementa a lo largo de este tubo ¿Cierto? Hasta llenarlo por completo La región que existe desde esta entrada del tubo hasta el punto en que la capa límite se une a la línea central Se le llama región de entrada hidrodinámica Y la longitud de la región se conoce como longitud de entrada hidrodinámica Que es este L sub h Y el flujo dentro de esta región de entrada se denomina flujo hidrodinámicamente en desarrollo ¿Ya? Y como este flujo está hidrodinámicamente en desarrollo Nosotros podemos observar Que en el fondo la temperatura El perfil de temperatura Cuando recuerden ustedes teníamos un calor constante en esta superficie Había un mayor Había un aumento un poco más abrupto de la temperatura ¿Ya? Ahora El perfil de velocidad en la región completamente desarrollada es parabólico En el flujo laminar Y un tanto más plano como se ve acá En el flujo turbulento debido al movimiento remolinado Y al mezclado más vigoroso en esta dirección radial De manera análoga se define en la capa límite térmica La región de entrada térmica Y la región completamente desarrollada térmica Y en la región del tubo completamente desarrollada térmicamente El coeficiente local de convección es constante Entonces Nosotros vamos a tener Básicamente dos situaciones Donde Trabajar con este coeficiente local De convección Que probablemente Vamos a soler hacer El supuesto de que La región está completamente desarrollada ¿Ya? Sin embargo sabemos que A la entrada de la tubería Tenemos un perfil en desarrollo Cuando Hablamos De Longitudes de entrada ¿Cierto? Para un flujo laminar La longitud de entrada Se puede definir como 0,05 veces El Reynolds Por el D Por el diámetro De esta tubería Y Otra forma también Es la longitud de entrada térmica ¿Cierto? Esta es la entrada hidrodinámica Y la entrada térmica Se puede definir como 0,05 veces el Reynolds Por el Pranthul Por D Y entonces Este Este LT Esta longitud de entrada térmica Va a ser el Pranthul Por un LH laminar Ahora Para Reynolds Críticos Ya Que son Reynolds Que están En esta Interacción En este punto Que El flujo se divide Entre el laminar Y el turbulento Este LH Se Describe O se Calcula Como 115 veces El diámetro Y Para flujo Turbulento Esta longitud De entrada Hidrodinámica Es Prácticamente igual A la longitud De entrada térmica Y Se puede Estimar Como 10 veces El diámetro Bien Eso es Con respecto A las regiones De entrada Cómo calcularlas Nos vemos En un próximo video Chau chau